Madrugamos 7 de la mañana y estábamos pasando el control final de seguridad para tomar nuestro vuelo hacia Luxor. Tras una hora y fracción de viaje, llegamos a la que fue una de las principales ciudades del antiguo Egipto. Todo estaba cronometrado. Nos recogieron en el aeropuerto y nos estaban esperando a la orilla del embarcadero. Dejamos las maletas en el crucero y tomamos un taxi. El Valle de las Reinas, que forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, era una excursión que no se encontraba en el paquete turístico que habíamos adquirido. Pero por tener disponible unas 5 horas antes de nuestra primera gira, decidimos realizarla por nuestra cuenta. En esta necrópolis del Antiguo Egipto se encuentran enterradas las princesas y las esposas de los faraones del Imperio Nuevo. Hasta el momento se han descubierto más de 60 tumbas. Quizás la más famosa es la de Nefertari, una reina egipcia de la dinastía 19 que fue la esposa de Ramsés II, el Grande, y que jugó un importante papel como esposa real. Aquí debes pagar extra unos 100 dólares para entrar a esta tumba, que es quizás la mejor conservada de todas las que vimos en nuestra gira. Realmente impresionante y muy bellamente decorada. No se debe grabar y apenas puedes estar dentro unos 10 minutos, pero unas moneditas cambian las reglas del juego. Las imágenes lo dicen todo. Es de destacar la colorimetría de las pinturas y el excelente estado de conservación. Esto fue realizado ayer, hace apenas unos 3.000 años. Seguimos camino. Llegamos al Templo de Jabú, es decir, el Templo Funerario de Ramsés III, ubicado en la ciudad de Medinet Jabú, al oeste de Luxor. La estructura es una de las mejores preservadas de la época del Nuevo Reino, específicamente de la Dinastía XX, que comprendió los años entre el 1184 y el 1153 a.C. Destaca su torre de entrada, una especie de puerta fortificada. Realmente arquitectónicamente hablando, es una belleza y consta de dos patios, tres salas y postilas y dos pilonos. Es de destacar el tallado de los techos, impresionante. Las gigantescas columnas talladas, las imágenes de Ramsés III en diferentes posiciones y, sobre todo, el estado de conservación. Nótese que esto fue realizado hace 3.000 años y está al descubierto. Dedícale tiempo. A nosotros nos sorprendió. Ahora sí, son las 4 de la tarde y comenzamos nuestra excursión planificada. El Templo de Karnat, el más grande de Egipto. Más de 30 faraones participaron en su construcción, que comenzó hace unos 4.000 años. La vía de acceso a la puerta de entrada está flanqueada por los guardianes del santuario. Esfinges con cuerpo de león y cabeza de carnero. El carnero era una representación de Amón, la principal deidad adorada en el Templo de Karnat. Cada esfinge protege entre sus patas delanteras una estatua de Ramsés II, el gran faraón de la dinastía XIX. Estamos en la Gran Sala y Postila, junto a estas gigantescas columnas. 12 de las 134 que existen tenían más de 20 metros de alto y estaban dedicadas al dios Amón. Impresionante este recinto de unos 5.000 metros cuadrados de superficie. Es de destacar los grabados en las columnas y el estado de conservación de los colores de muchas de ellas. El templo de Karnat tiene tres grandes recintos sagrados. El de Amón-Ra, el dedicado a su hijo Montú, que simboliza un dios guerrero. Y el de Mut, dedicado a la diosa Mut, esposa de Amón-Ra y madre de Montú. Hoy se conservan en Karnat tres obeliscos, el más alto de unos 30 metros de altura, dedicado a Hatshetsu, una reina faraón, hija de Tumoxis I. Ya de noche seguimos nuestra gira. Llegamos al Templo de Luxor. Algunas de sus instalaciones estaban cerradas, acondicionándose para un evento majestuoso que se realizaría en un par de semanas. La avenida de las Efinges unía los templos de Karnat y Luxor, y a la entrada un enorme obelisco de 25 metros, que simboliza un rayo de sol petrificado, te da la bienvenida. Su hermano gemelo está en la Plaza de la Concordia, en París. No menos impresionantes, son los dos colosos sedentes que flanquean la puerta de entrada y que representan al faraón Ramsés II, el soberano que reinó por más de 60 años. Una vez dentro del primer patio se alza una columnata, compuesta por 74 columnas papiriformes, distribuidas en dos hileras. Entre las columnas se intercalan estatuas colosales, todas representan a Ramsés II. Una columnata conecta los dos patios del templo, el de Ramsés II y el de Amén Jotet III. La sala y postila está compuesta por 32 columnas papiriformes, distribuidas en cuatro hileras. Era el vestíbulo a través del cual se accedía a la sala de las ofrendas, el santuario de la barca y la sala del nacimiento. Es importante disponer de tiempo y llegar con la tarea realizada, es decir, haber estudiado sobre el templo para poder entender su significado. Fin del día. Mañana debemos levantarnos bien temprano. ¡Suscríbete al canal!